a continuación veremos cómo descargar el epi info 7 abre el navegador de su preferencia en la barra de búsquedas de google escriba epi info 7 en el link que le ofrece google haga clic y la mano derecha de la página de el centro cdc haga clic sobre epi info 7.09.7 setup el navegador le sugiere guardar el archivo le da clic sobre guardar el archivo y elija donde descargar el archivo para el ejemplo lo haremos en la carpeta de descargas damos clic sobre guardar y el proceso comienza el proceso de descarga puede tomarnos aproximadamente unos 2 minutos vamos a ver si es un poco más rápido en este caso vamos a ver si es un poco más rápido en este caso cuando el proceso termine usted debe seguir las explicaciones que se han hecho en el video sobre instalación para ir a la carpeta haga clic con botón derecho y seleccione la opción abrir contenedor en la ventana verá el EI7 setup el instalador del epi info 7 y y y y y y y